Hemos grabado un montón, creo yo. Hemos grabado como una hora y media, casi dos horas, ¿no? Sí. Sí, 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 bueno. Pero lo haces por partes y luego una grande, ¿no? Vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer, vamos a hacer la saga, la saga de Carl Sagan. Eso es mucho. Carl Sagan es... La saga de César. No, no, en comparación no tiene nada que ver. Porque cada año vamos sumando más, entonces vamos a hacer el gran compendio como una especie de enciclopedia británica de la sabiduría de César. No, no, no. ¿Con qué nos vas a sorprender el año que viene? Pues tengo que pensarlo. Yo creo que lo que tengo que buscar es algo de todo lo que hemos hablado, que me guste, que pueda ser interesante y que lo preguntaré y profundizar un poquito más. Por ejemplo, yo diría, tema siguiente a tratar, dieta para los que corren maratón. Porque César, yo les cuento, tiene una dieta que te permita adelgazar rápidamente. Y yo sé que este es el tema, el tema. Así que, ¿cuál es la dieta? Así como un anticipo. ¿En qué consiste esta dieta tan particular? Es una dieta que es muy peligrosa porque es muy fácil que tenga rebote. Tienes que tener conciencia de que tienes que adelgazar y mantenerte abajo. Puedes volver rápidamente arriba. La dieta es no tomar carbohidratos, no tomar, bueno, realmente no tomar azúcar, solo tomar proteínas durante tres o cuatro días. Pero, quiero decir, tomas unos filetitos de pollo, carne picada, sin aderezos, aceite el mínimo para freírlo y sal, eso sí. Y luego solo puedes tomar café y, yo que sé, con acero o algo así. La idea es no tomar nada que no sean proteínas y sueles adelgazar un kilo por día, más o menos. ¿Un kilo por día? Sí, sí. Pero es una burrada, es una burrada. O sea, hay que hacerlo, se recomienda que se puede hacer cuando preparas un maratón, corres el domingo, el sábado te haces la pasta party, solo tomas mucha pasta para tener energía para la carrera. Entonces, el martes, miércoles, jueves tomas proteínas, solo proteínas. Lo malo también es que, obviamente, esos días has bajado el rendimiento de maratón para correr un poquito menos, para coger fuerza si estás descansado. Pero esto, lo que estás haciendo es, tomas proteínas y como no tienes carbohidratos, no tienes energía. Entonces, el cuerpo está más cansado porque estás tirando energía de la grasa. Y la grasa no es energía pura, sino que hay que gastar energía para sacar energía de la grasa, con lo cual es doble. Y por eso estás tan cansado. Entonces, no es conveniente hacerlo. Yo lo he hecho un par de veces en mi vida nada más, en la preparación de un maratón y alguna otra vez. Y sí, es verdad que sí ganas peso, pero luego tienes que decir, vale, vale, ya estoy contento donde quería estar, pero me tengo que mantener. Entonces, eso es lo importante de, a partir de entonces, comer en plato pequeño, comer la mitad y ser más constante. O sea, Platón, no. Platón, no. Aristóteles y Sócrates. ¿Y se puede beber mate? Todo lo que no tenga mate sin infusiones, sí. Bien, bien. Bueno, entonces ya se puede hacer. Uy, estamos aquí en un barrio. Vamos a ver, vamos a ver, mejor, sí. Eso, esta dieta de bajada, de descarga de los deportistas de carrera de fondo, se la apropió luego un tal Dukan para hacer la... La famosa dieta Dukan. La famosa dieta Dukan, que se basa un poquito en esto también. Pero bueno, es tener cuidado y hacerlo todo con cabeza. Y ante la duda, preguntar a un médico siempre. Nos vamos a envandar. Sí, vamos mejor para acá. Y tome sus decisiones. Bueno, finalmente lo dejo ahí para el que quiera. Pues muy bien. Y ahora, ¿ahora marchas para Madrid? Sí. Cogemos el coche, te llevo a casa y para Madrid. ¿Qué escucha César en el viaje? Audios, escucho audios de ciencia, de filtría, inglés, francés. César no para, no para, así es. La cabeza de César ni cuando duerme. Yo creo que debe soñar con Carl Sagan, yo pienso que sí. Bueno, la verdad es que sí me acuerdo mucho de él muchas veces. Y no, mucha más gente. Digo de Carl Sagan porque soñar con Stephen Hawking se encuadra dentro de pesadillas. No, que va, que va, al contrario. ¿Ah, sí? Sí, ha sido la primera persona en la historia que ha conseguido meter en una misma fórmula variables cuánticas y variables de física clásica. Porque el tema de los agujeros negros es un mundo... Bueno, esto demuestra que en materia de sueños y demás no hay un parámetro básico. Así que si César disfruta con Stephen Hawking, que para la mayoría de los mortales realmente sería una pesadilla. No, por ejemplo, dentro de lo que los libros os he comentado, yo me leí el libro de una breve historia del tiempo de Stephen Hawking. Ah, sí, sí le tengo en la lista. Sí le puse así. Porque es un libro también que está bien, pero... O por ejemplo, La mente del emperador, que es un libro muy bueno, que se llama este hombre, de... Ah, no me sale la voz, es un tocho así, pero es un poco durete, es un poco durete. También es muy tocho el de Gedelec Scherbach, pero es un chismo diferente. Sí, mucho así. Aquí, este es el helipuerto. Normalmente cuando vengo a grabar vídeos aquí, eso, sí. Cuando estoy grabando un vídeo, estoy en lo mejor ahí. ¿Qué viene? El helicóptero. Por lo menos a nosotros no nos ha venido ahora. Que es como tener una ametralladora más o menos a las espaldas. Sí. Si quieres ruido, ruido. Yo cuando estuve trabajando en... Cuando hablabas de ruido, cuando has dicho lo del helicóptero, cuando estuve trabajando en Iberia, en hangares, allí en La Muñoza, en Madrid, estaba de consultor de IBM para allá, para montar su sistema. Había veces que hacían experimentos, no, pruebas de motores. Y ponían el motor, ponían un avión, le ponían a super altas vueltas durante un rato. Y eso sí que ha ruido. Eso sí que ha ruido. Y despeina eso, ¿eh? Lo despeina. Hay una especie como de, ¿sabes? Te ponen el avión aquí y te ponen una especie como de unas barras... Hay una especie como de paredes tumbadas, así, para que todo el aire, todo el flujo de las turbinas que va contra eso, que no vayan más paredes, sino que vaya para arriba y no molesta a la gente. Pero eso aquello es una burrada. Yo he escuchado algunas veces y es... ¿Estar de menos aquí, las montañas asturianas? Asturias es, madre mía. Es la hostia. Es... Se come fenomenal, está súper en paz. A mí me encanta Asturias. Siempre que puedo, y lo puedo adaptar, me hago una escapadita. Aquí el naranco. Quiero ir a volver. He ido varias veces a Picos de Europa, pero quiero ir otra vez. Pás que Picos de Europa, como está tan alto, no tiene vegetación. En cuanto subes un poquito, ya vas a la canal de la Sotillí y no subes a Collao Germoso. Y es mucho piedra, mucho, mucho, mucho piedra. ¡Gracias!